seguimos viajando por los mejores lugares del mundo ahora estamos en costa rica costa rica un lugar paradisíaco seguimos viajando recorriendo conociendo gente bacana gente con ideas estamos en un paraíso costa rica parando un hotel muy lindo aquí en costa rica paraíso tropical suscríbase canal sin américa ideas para ser millonario para hacer plata saque la plata invierta rodése de gente positiva gente optimista haga un viaje cambie de enfoque nos encontramos aquí con un empresario cómo le va amigo cómo lo ves al gobierno de macri hola amigos todo bien todo bien todo tranquilo un poquito vengo vengo a este lugar maravilloso impresionante bello lindo es una locura vengo a invertir en este país me parece muy bien hay que invertir para hacer plata no hay otra manera de macri lo veo muy bien más bien con su economía a mí también me gusta me gusta macri me parece un presidente que va a hacer dos mandatos y hasta tres mandatos exactamente seguimos viajando por los mejores lugares del mundo los mejores lugares del mundo estamos en costa rica suscríbase al canal usted puede viajar usted puede vivir mejor es cuestión de pensar positivo ser millonario es 90% psicología piense positivo haga un viaje de ese un lujo cambie el enfoque suscríbase canal 100 américa para ser rico para vivir mejor